Última hora, deje de hacer lo que está haciendo, ya checó lo que está viendo, son los elementos de fuerza civil. El grupo Jaguares continúan con las labores de rescate en la zona de la Huasteca. Paco Zúñiga, adelante con todos los detalles. Esto es en vivo y a todo color en Telediario Mediodía. ¿Qué tal María Julia? Muy buenas tardes. Estamos aquí en lo que llaman la Huastequita, que es la entrada al Parque Ecológico de la Huasteca, donde desde hace un rato los elementos de repetición civil, de fuerza civil también, aquí en Santa Catarina, los elementos jaguares están haciendo viajes en helicóptero para rescatar a las personas que por alguna causa se quedaron incomunicadas en las diversas comunidades que están dentro del Parque Ecológico de la Huasteca. De acuerdo a los informes que tenemos, son cerca de entre 90 y 100 personas las que se han enlistado como que quieren ya regresar. A muchas de ellas, bueno, algunos se quedaron en sus quintas o lugares donde tienen sus casas en este lugar. Otros son residentes que viven ahí, ahí viven, ahí trabajan dentro de estas comunidades. Son más de, pues fácilmente unas 15 comunidades, por lo menos, entre el Pajonal, Boritas, El Rodeo, Nogales, Sorcones, etcétera, donde han estado o donde están estas personas. El helicóptero de fuerza civil ya realizó alrededor de seis viajes en esta última hora, hora y media aproximadamente. Y, pues, en cada uno de estos ya se trae seis, siete personas que han sido rescatadas. Básicamente, todos están bien en la información que tenemos. No ha habido problemas de salud, no hay personas lesionadas o heridas, no hay ninguna pérdida que se tenga que lamentar. Simplemente que, pues, al momento en que se quedan sin luz en muchas de estas comunidades, pues, la comida que llevaban ya no les va a servir más que para un día o dos ya quedan incomunicadas, no hay adhesivo, no había forma de comunicarse. Y a través de algunos grupos de WhatsApp que tienen los comuneros aquí o residentes de la Huasteca y algunas personas que tienen, digamos, telefonía satelital, fue como lograron comunicarse e irle acabando esta información que estamos platicando. Alrededor de 90, entre 90 y 100 personas se enlistaron de diversas comunidades. Ya se está realizando ahorita en este momento el traslado, se llega a las diversas comunidades que están a lo largo de lo que es el camino a la presa Rompepicos y ya se le pide a las personas que están esperándolos y ya se les trae. Solamente llevan algunos objetos personales, no es nada más. Y ya cada quien aquí, bueno, buscará algún lugar donde quedarse, con algún familiar, etcétera, para estar a salvo. Afortunadamente, como comentamos, no se reporta ninguna persona lesionada, no hay personas que hayan sufrido algún tipo de enfermedad o alguna crisis debido a esta situación de haberse quedado incomunicadas, pero pues ya se decidió sacarlas, apoyarlos en ese aspecto, una vez que dijeron que pues esto de la incomunicación puede tardar, puede tardar, puede tardar, puede tardar, puede tardar una semana o más, dado que hay que esperar a que el agua baje, debido a que los caminos, pues no se sabe hasta qué punto quedaron destruidos en algunas zonas donde el agua pasó por encima del camino a la presa Rompepico. Podría tardar al menos una semana en bajar el agua y ya, pues lo hemos comentado, vienen más lluvias a partir de este domingo, otro fenómeno meteorológico que estaría domingo, lunes y martes. Entonces, pues imagínate nada más todo lo que van a tener que esperar para poder venirse. No les iba a durar ni el agua, bueno, el agua sí porque hay bastante, pero no les iba a durar la comida y pues se iban a aburrir seguramente de más. Paco, bien por este punto, el parque ecológico La Huastequita en Santa Catarina, bien porque están rescatando a estas 90 y 100 personas, ya tienen varias vueltas en este helicóptero. Entre 5 y 6, de acuerdo a lo que nos comenta Francisco Zúñiga Esquivel, y es que hay muchas comunidades y además quintas a lo largo de este corredor de La Huasteca y que se dijo en su momento, la verdad, se advirtió que era importante no estar o permanecer en estos puntos ante las precipitaciones que se estaban esperando. Bueno, la invitación, así como están haciendo por esta gente, la invitación es de que hay gente también varada allá en la autopista Monterrey Saltillo, desde el kilómetro 5, 4 al 82. Hay muchas familias en sus automóviles y hay traileros en sus, pues en esas unidades tan pesadas, ¿verdad? Por supuesto. Y hay que mandarles alimentos porque llevan como 15, 20 horas atrapados. Entonces, hay que llevar ayuda o rescatarlos vía aérea o en este helicóptero, compañero. Sí, por supuesto, Lick, que las autoridades implementen a través del plan DN-13 o protección civil el rescate correspondiente. Lo decimos, Lick, porque ayer lo presentábamos en esta edición de Telediario Mediodía y nos comentaban los compañeros reporteros que había desgajamientos, deslaves, que están bloqueando la carretera. No, y a mí me lo platicó el compañero Josué Becerra, ¿verdad? Unos minutos antes de entrar al aire, me decía, licenciada, hay que darle seguimiento a esto. La bronca está ya en la autopista Monterrey Saltillo. Y le dije, ¿qué kilómetro? 5, 4 al 82. Entonces, hay que ayudarlos también, Paco. Sobre todo, licenciada, que se realicen las labores coordinadas entre el estado de Nuevo León y también el vecino estado de Coahuila, porque de los dos lados es donde está ocurriendo esta situación. No, hombre, ya no tienen alimentos, están desesperados, ya no tienen señal en sus celulares, pero sí sabemos, por parte de Telediario Matutino, y le damos seguimiento a esto, de que vayan por esta gente, ¿ok? Paco. Paco.